En conferencia realizada en el Salón de Mayo del Pabellón Cuba, sede de la Dirección Nacional de la Asociación Hermanos Saís, se conoció de la publicación próximamente del dossier por los 35 años del HS con trabajos de varias generaciones de creadores, preparado por las revistas El Caimán Barbudo y La Giribilla. De igual modo se presentarán los libros ganadores en la última convocatoria de los premios calendario y el texto Juventudes del historiador pinareño Luis Figueroa, libro que abordará la obra de los hermanos Luis y Sergio Saís Montes de Oca. A la celebración por estos 35 años se suma la entrega de las distinciones Miembro de Honor del HS, sello Aniversario 35 y en especial la de Maestros de Juventudes, esta última máximo reconocimiento que concede la organización a destacadas personalidades de la cultura y el pensamiento por sus significativos aportes y la influencia de sus obras en las nuevas generaciones de escritores y artistas. Este año los Maestros de Juventudes son el Escritor y Cineasta y Premio Nacional de Cines en el Paz, el Coreógrafo y Bailarín, Premio Nacional de Danza y Director de la Compañía Danza Contemporánea de Cuba, Miguel Iglesias, el Premio Nacional de Música y Fundador del Festival Internacional Jazz Plaza, Bobby Carcassés, el Director de la Guerrilla de Teatreros en Granma y Premio Nacional de Cultura Comunitaria, René Reyes Blasquez, la Crítica e Investigadora Teatral y Jefa del Departamento de Teatro de Casa de las Américas, Vivian Martínez Tavares, el Artista Visual, Crítico, Cultural y Ensayista Manuel López Oliva y el Historiador y Profesor Universitario en Pinar del Río, uno de los principales estudiosos de la obra de los hermanos Saiz, Luis Figueroa Pagé. En varias provincias del país se realizarán conciertos y jornadas de presentaciones online y se entregarán los carnets de asociados a los nuevos miembros de la organización que aglutina la joven vanguardia artística cubana, encuentros con miembros de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba, así como el reconocimiento e intercambio en varios centros asistenciales con el personal de la salud que allí labora, serán otras de las actividades a desarrollar por estos días. En el año en que coinciden importantes aniversarios como los 60 de la UNIAC y del Discurso Palabras a los Intelectuales, así como los 120 de la Biblioteca Nacional y los 15 del Programa Paréntesis, la HS celebra su aniversario 35 con una jornada de actividades que tiene como esencia la inteligencia, pensamiento, responsabilidad, impulso y voluntad de los jóvenes artistas cubanos. Edelman Enrique Spons, Noticiero Cultural.